Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar a la maravillosa Diana Ancudinova Con una canción que me han recomendado muchísimo que se llama Rellenca Y que dice de la siguiente manera Bien, bien, estamos sobre una nota pedal que es un Si que está de fondo como si fuera un drone Pero en cuanto a sonido está ahí una nota pedal constante sosteniéndola a Diana Y ella está haciendo simplemente melismas como vocalizaciones por encima de ese drone Que parece que estamos en Si menor porque ella en un momento canta Que es cuando hace con la mano así como si fueran olas Y hace el salto del héroe que es un salto de quinta justa que es esto Como el de Superman o Star Wars Tengo entendido que es una canción folclórica rusa según lo que me han comentado ustedes en otros videos Si tenés más información al respecto o sobre qué trata la canción déjalo escrito por favor debajo en los comentarios Es maravilloso Fíjate como primero había hecho el salto del héroe Que es este salto heroico de quinta Y luego salta cuando hace la vocalización con el U Una octava completa Y repite el mismo melisma con las olas Pero todo una octava Como si primero hizo Y luego en forma de octava Y además la nota pedal cambia y pasa al cuarto grado mayor Que es una gran particularidad porque la escala de Si menor Tiene Si menor y Mi menor Pero lo que está sonando de fondo De acuerdo a lo que ella está cantando Es un Mi mayor Un acorde mayor que le da mucha más epicidad Suena más épico Más grandilocuente Y es bellísimo Fíjate como ella va subiendo y bajando la entonación sin ningún tipo de inconvenientes Ya sabemos que es una gran cantante Pero cuando uno encuentra estos pequeños detalles No deja de sorprendernos Como si estuviera cantando sobre esta escala Que es la escala menor armónica Que tiene cierta reminiscencia Por lo menos para el mundo occidental Cierta reminiscencia árabe u oriental en general Por esto Y ella lo enfatiza esta Y queda maravilloso Es tremenda esta muchacha Tremenda Ahí dijo algún ruso Calculo, ¿no? Mucho rico Está buenísimo Es maravilloso Es maravilloso Me gusta mucho como enfatiza las R Las consonantes en cualquier idioma le dan muchísima fuerza a lo que se está diciendo Por eso la pronunciación es muy importante Los acordes que escuchamos hasta ahora son dos Si menor Y mi mayor Y vuelven al si menor Y eso es todo lo que pasa detrás Junto con la percusión y también el instrumento de cuerda que está sonando detrás Todo impecable El gesto Viste como con el gesto fue descendiendo Es como si estuviera haciendo Un glissando constante pasando por todas y cada una de las notas Yendo desde el registro agudo al registro grave Donde había comenzado la canción Y luego pega un salto Ya no hace el glissando Vamos descendiendo poco a poco Que con la voz se puede hacer de una manera mucho más pulcra Más prístina Más limpia que con un instrumento Porque vos en un teclado por ejemplo Tenés que tocar Presionar Empujar cada una de las notas Mientras que la voz puede unirlas todas Y queda bellísimo Sobre todo en una gran cantante como ella Que cuando llega abajo vuelve a saltar Ya sin hacer el glissando Es decir, coloca directamente la nota hacia arriba Lo cual es algo muy difícil Porque hay que ser preciso No es fácil saltar dos octavas enteras Para llegar a la nota que necesitas Una genia Bueno, ahí se metió Hans Zimmer con sus percusiones Pero fíjate que toda esa sección Está haciendo Mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, fa sostenido Pero con el golpe de Glottis Que a mí no me sale Así que vamos a escucharla nuevamente a ella Es como si estuviera haciendo Lo que llamamos en música Una apoyatura constante Porque Porque se apoya sobre una nota Para ir a la siguiente Pero lo está haciendo todo con la garganta Ya sabemos que ella tiene Además de un registro maravilloso Sobre todo en los graves Tiene unos graves bellísimos Súper limpios y profundos Robustos Con la misma fortaleza con la que canta O entona Las consonantes que mencionábamos antes Ahí está el grave Dani Marco Es un bote Viste Esa caída del final Fíjate que detalle Muy interesante Antes habíamos dicho Que en esta parte Que hacía Estaba a una distancia muy pequeña Que se llama semitono Que es esto Como Bueno En paraliza La primera parte Es un semitono Acá también Hacía eso Pero en esta última parte En la que se está yendo Sobre el bote Debe ser muy difícil Para el muchacho Que le está empujando Empujar un bote Sobre el suelo Porque no hay agua Debe tener unas rueditas Sí Ya entendimos Pero bueno Venía bien el chiste Pero en esta última parte No está haciendo el semitono No está cantando La sostenido Sí Está cantando La Sí Se relajó un poco La tensión Estamos en el final Algo que nos sonaba Tonal Con sentido De conclusión Efectivo Ahora nos suena Modal Está más mesurado Más medido Más sopesado Como si tocáramos En esta escala Entonces fíjate Como con una buena voz Bien estudiada Bien colocada Y tan solo dos acordes Se puede crear Una canción maravillosa Me ha gustado mucho Volver a escuchar A la maravillosa Diana Ankudinova Muchas gracias Por habermela Recomendado A esta canción Si conoces alguna otra Que te gustaría Que escuchemos Y analicemos Por favor Dejala escrita De abajo En los comentarios Y si llegaste hasta acá Y te gustó este video Recordá que podés Suscribirte Darle un like Y compartirlo Con tus amigos y amigas Para que puedas Llegar a más personas Por lo pronto Te dejo con estos Otros videos de Diana Para que puedas Seguir deleitándote Con su maravillosa voz Chau